Isa, Isa, estoy nervioso, Isa, Isa, despierta, que estoy muy nervioso, Isa, que estoy muy nervioso, porque me quiero comprar una raqueta con su pelota, cómprala, y ahora no sé si comprarme la normal o de babinto, con el volante, se llama volante, cómprala, tú quieras raquetita, pues cómpratela, hijo, pero en serio, me tienes que a mí molestar para esta tontería, Isma, que eres más tonto que algún día, vamos, tocaría, comprarla, si la quieres, la compra, pero es que yo en mi tarjeta no tengo dinero, me dejas la tuya, tú te callas, si yo te doy la tarjeta, tú te callas, pero que te calles para siete meses, Isma, te compre la raqueta de furbo, pero a mí me dejas tranquila, te imaginas, Isa, yo con una raqueta de furbo, por favor, te callas, me estás jodiendo, porque a mí me va a decir, mete código de seguridad 534, tú lo sabes, que eso fue una tarjeta de coordenada, eso, la de coordenada, puede apagar la luz y hablamos con la luz a pagar, no puedo, que estoy nervioso, quieres dejarme, coge la tarjeta y cómprate lo que te dé la gana, como si te quiere comprar una mierda, que me tiene harta, Isma, cómprate lo que te dé la gana, tío, ahí la tienes, gástate todo el dinero, y te compro otra raqueta a ti, a mí no me vaya a comprar, Entonces, ¿con quién juego, Isa? Pues te busca un amigo, que ahora mismo no se puede jugar con nadie, yo te voy a comprar la raqueta, a ti y a tu amigo, Isa, ¿sólo se puede jugar con los convivientes ahora mismo? ¿Qué hago, juego con el conejo? Pues sí, porque es el único que vive aquí con nosotros, y una falda de tenis le pone al conejo, yo creo que el conejo lo que va a hacer es comerse la raqueta, Isma, tío, de verdad, ¿quieres dejarme en paz? Vale Apaga ya, por favor ¿Puedo comprar la red también con tu tarjeta? Tú me estás vacilando, ¿no? ¿Tú me estás vacilando? Eres c***o, no es que eres tonto Isma, es la próxima vez que me grabes un vídeo de estos Ay, mi chiquita No te voy a decir ni lo que te voy a hacer, para que te dé más susto Venga, Isma, ya está tarde Despídete, anda, es muy tarde Pero, déjame dormir ya Pero venga, duerme ya Pero deja de grabarme Es que fuera tanta ya Que de verdad, tanta y aquí dando por culo, ¿eh? Se puede dormir contigo Bueno, pues mañana tendré raquetita Y pelota Aquí para jugar con el conejo Para jugar con más návila ¿Puedes parar eso, Isma? ¿O te lo corto yo? Pueblo encerrado Te voy a contar a la de tres O cortas tú, o corto yo, ¿eh? Vale, pero vamos a sonreír A la de tres vamos a sonreír Como yo tenga que cortar Isma, como tenga que cortar yo el teléfono Pero sonríe Te puedo garantizar que ahora vamos a tener gorda, ¿eh? Te lo digo Cuenta, pero sonríe No voy a sonreír Que no voy a meter por el aro Que siempre hace lo que quieres Oye, es que no se te ve Ahora se te ve Graba todo lo que tú quieras Pero apágalas, lo anda ¿Qué más? Va, ya, ya, ya Adiós, amigos Adiós Adiós, amiguita, adiós Que ya no puedo hacer ruido Va a seguir Me hacía la media hora cinco la manita Te voy a llevar a una evaluación psiquiátrica, ¿eh? Te lo digo Porque tú no estás bien Te lo digo ya Apaga la luima, ¿eh? Que son las tontas No, es que voy a llamar A la policía ¿Qué le va a contar?